¿Cómo fue el partido? Sí, un equipo bastante agresivo, que ya vienen hace años juntas, las conocemos nosotros, tienen muy buenas jugadoras, de mucha fuerza, mucha intensidad, y eso es lo que nos costó remontar. Bien, más que nada, seguir entrenando duro, recién arrancamos, esto faltaron como 4 o 5 o chicas más, seguir metiéndonos en los entrenamientos y a partir del fin de mes, el último fin de semana del mes, hacemos el mismo encuentro que hicimos acá, pero en GESEL. ¿Este es el primer encuentro que viene? Este es el primer encuentro, sí, sí, después vamos allá para GESEL, que van los mismos equipos, se suman a Castelli y unos equipos más. ¿Alguna novedad sobre alguna liga local que puedan llegar a estar participando? Bueno, a partir de la... después de vacaciones de invierno, vamos a armar esta misma liga, los varones y las mujeres, y se van a sumar algunos equipos más de la zona del norte, lo que es Dolores, Castelli, Guido, así que se va a armar a partir del mes que viene. Volviendo un poquito al partido, ¿qué es lo que le faltó al equipo para poder llegar a ganarlo, digamos? Y lo que faltó es más que nada el tema físico. Nos quedamos sin intensidad en el segundo tiempo, capaz que en el primer tiempo lo manejamos bien, pero ya tener un partido encima, eso es lo que se nos complicó para poder llegar hasta el final palo a palo. Bueno, Camilo, si la gente de Villa GESEL se quiere sumar al equipo, ¿lo puede hacer todavía? Exactamente, en el momento que quiera. Estamos abiertos a partir de 16, 17 años en adelante, que se suma el que tenga ganar. ¡Gracias!